¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad les explicaré cómo bajar la media del equipo con jugadores de media más baja en FIFA 16. Esto ayudará a evitar claramente el handicap bajando la media general. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter. En la descripción del video está el link. Esto me permite responder de forma mucho más rápida e inmediata. Como ven el equipo que actualmente tengo cuenta con una media de 78 entre titulares y suplentes y 4 estrellas y media en equipo. Fíjense cómo incluyendo 4 jugadores en los suplentes de media más baja en el juego no sólo logramos reducir la media general del equipo a 75 sino también logramos bajar las 4 estrellas y media del equipo a 4. Esto sin duda ayudará a evitar el handicap y salir a cancha con una media de equipo menor a la que realmente disponemos. Mencionar también que podría incluir y reemplazar a todos los suplentes también y bajar la media del equipo mucho más aún. Pero considero que los cambios son muy importantes porque ayudan a reemplazar jugadores que ya no rinden en cancha y si no realizamos estos cambios estaríamos dando ventaja. En la descripción del video van a encontrar el link de los jugadores de FIFA 16 con media más baja del juego. Busquen que se encuentran por el costo mínimo de entre 150 y 200 monedas. Aunque muchos al saber que son los jugadores con media más baja del juego piden muchísimas monedas más. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal si te gustó o ayudó el video. Sus likes son muy importantes para seguir creciendo. Gracias por la visita y recuerden suscribirse al canal. En la descripción del video recuerden que está el link donde poder comprar juegos digitales de Playstation 4 con confianza absoluta. Amigos me despido, muchas gracias y hasta la próxima.